en el sitio de tunía o nave de la resistencia se encuentran reunidos los campesinos e indígenas manifestando su inconformidad en el no cumplimiento de los acuerdos pactados en el paro nacional en la minga social y comunitaria y se dará a conocer un comunicado fechado al día de hoy que fue leído entre los presentes en tunía y será público en la página de la organización de igual manera aún sigue en discusión el pago o no del peaje en este sector donde la comunidad indígena y del sector está en pos de protesta por el momento se descarta bloqueo en este sector del antiguo peaje mientras se sostienen los diálogos y están invitando a la gente a que conozca la situación de pues nos encontramos reunidos acabamos de finiquitar una reunión con la consejería sonal compa armando barbas y mi persona coordinadores de la guardia sonal queremos autoridades inicialmente que ustedes nos colaboren dándonos a conocer el personal de guardia que nos va a acompañar mañana al posesionamiento político que se tiene nuevamente en el antiguo peaje como ustedes ya lo han mirado como lo han podido observar por estos medios que están llegando unas casetas movibles a al antiguo peaje y pues estamos pensando que quieren volver a montar el peaje compañeras autoridades y compañeros coordinadores queremos que ustedes nos dispongan de la guardia que también nos mencionen cuánta guardia con cuánta guardia contamos para el día de mañana y poder avanzar mañana no vamos ni no estamos con la idea de confrontar no vamos a ir a atropellar a nadie mañana vamos a hacer un posesionamiento político y seguidamente haremos una rueda de prensa allá en el sitio entonces compañeras autoridades y coordinadores si queremos que por medio de este de este el grupo que tenemos nos colaboren informándonos cuántas guardias cuántas unidades tenemos para el día de mañana para que salgamos tipo 5 de la mañana desde el desde el territorio de polindara y así sucesivamente hacemos el recorrido pasando por paniquitá el pueblo ampiule silvia y llegar al peaje compañeros ese es como el recorrido que tenemos para el día de mañana y pues vuelvo insisto necesitamos las unidades de la guardia 7 7 7 8 8 8 9 10 Gracias.